Y pues vamos, antes de que empiece esta gema del mal humor, vamos a echarles un refresco, un agüito, una cerveza, lo que quieran, para disfrutar de este super evento. ¡Vámonos! Hola caballero, hola chiquibaby, soy locutora de la fiera Veracruz y nos escuchan... ¡Qué vuelta! Tú solita la vuelta, la que quieres sola, que dijeron que vuelta, está bien, no ya, soy locutora de la fiera Veracruz y me escuchas todas las mañanas de 7 a 10 en la granja. ¡Fuerte el aplauso para mí! ¡Bravo! ¡El aplauso para la chiquibaby! Mira, mis compañeros de prensa, ustedes sí saben hermanos, ¿eh? Gracias, gracias a todo el equipo de prensa que viene a acompañarnos. Que no nos obligamos, ¿eh? Que no nos obligamos. Vienen aquí facturando. Pues me presento, yo soy Ceci Rodríguez Lasexi, también locutora de la fiera 94.1 FM. Y les hace... ¡Gracias! ¡Oye yo! ¡Aplaudanme también! Es que sabes que hermana... Muchas gracias. Viene con pareja. A ver los hombres solteros que levanten la mano. ¿No? ¿Algún hombre soltero? Mira por allá. ¡Ay no! ¡Hombre soltero! A ver... Porque ese hombre está atrás, casi arriba de la lámpara, dice aquí estoy. Aquí estoy, yo estoy soltero. A ver, ¿cuántas solteras andan por aquí o no hay ninguna soltera? ¿Era? Oye, hay más solteras que solteros, chiquibaby. Te voy a decir algo. ¿Qué pasó? Puede ser que la mujer venga acompañada, pero la verdad, si vende a un hombre acompañado le dices, el hombre es soltero y quiere jugar... Hace como que la Virgen le habla. Pero las mujeres somos canijas. No, no es que seamos canijas, somos más astutas. O bueno, canijas... No, aquí no hay ninguna canija. No, mira. La verdad no. Agarras y dices, mujeres solteras, y así venga el marido a un lado. Sí soy, sí somos, sí somos. A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Dónde están las mujeres solteras? Quiero saber cuántas de las que levantaron la mano vienen con el marido. ¡Descaradas! Oye, sí todas. Aquí... No, no, no. Y así viene el marido cargando en el pobre lomo a su hija. La mujer dice, aquí vienen las solteras. Aquí vienen las solteras. ¿De dónde nos están visitando, por favor? A ver, la flota de aquí del puerto de Veracruz. Oye, de Catemaco, de Tuxpan, Camapa, Poza Rica. Bueno, vamos a empezar. Ixtapalucos. Para que no vamos tan lejos. Medellín. De Medellín. Ixtapaluca. Ixtapalucan. Ixtapalapa. Ixtapalapa. ¿Quién es Ixtapalapa? Agarren las cartelas. No es cierto. Oye, Ceci. Oye, no nos vamos a ir tan lejos. Vámonos más cerca. La banda de Zona Norte. La banda de Zona Norte. A ver, ¿cómo no me lo imaginé? Saludos, saludos. Ceci, ¿cómo no se te ocurrió? ¿Verdad? Yo dije, viene del trabajo, viene de ver a la tóxica, la amante, pero de la casa no me imaginé. Oigan, hoy venimos a una gran noche porque como bien mencionábamos, ya comienza el carnaval de Veracruz. Y es un momento para disfrutarlo. Es un momento para convivir con la familia, con los amigos. El año pasado, ahí voy a sacarlo. Dilo, dilo, dilo. Fui princesa del carnaval el año pasado. Un aplauso para la princesa del carnaval el año pasado. Quedé en segundo lugar. Bueno, tercero, porque fui la segunda princesa. Pero estuve muy bien. Fuerte el aplauso para ella que se encuentra de este lado, mano izquierda, suya es derecha. Aquí se encuentra Ixel Cárdenas y también, por supuesto, está el rey de la alegría, César Vargas. El Cremas. ¿Dónde está el Cremas? El Cremas, ahí está. Eso, saludos. También la princesa primera, Pamela Aquino. Fuerte el aplauso para ella. ¡Aplauso! Que van a estar representando la alegría de todos los carochos, de todos los veracruzanos. Y también a Cecilia Mora, segunda princesa, princesa segunda del carnaval. Bienvenida, buenas noches. Oye, qué hermosos vestidos, qué bárbaros. Y también hay que recibir, a bueno, a darle la bienvenida a Manuel Urdapilleta, que es el príncipe primero. ¿Dónde está Manu? ¡Saludos! ¡Dónde nos invierte Manu, qué bárbaro! ¡Qué guapo! Y también, fuerte el aplauso para Brian Ruiz, el muñeco, príncipe segundo. ¡Bienvenido! Y también a Felipe Campos, fuerte el aplauso para él. ¡Hola, hola! Desde el príncipe tercero. Luis Antonio Pérez Fraga. ¡Fuerte el aplauso para recibirlos, por favor! ¡Bienvenidos! Y ya van a darle ya las palabras para poder inaugurar este carnaval de Veracruz. Y además, bueno, pues van a haber muchísimos eventos. Que todos ustedes están invitados, porque recuerden que esta fiesta es para todos los veracruzanos. ¡Mira, licenciada! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bien! Bienvenidos también a Miguelito, que viene por acá acompañándolos. Adelante. Vamos a ceder el micrófono al licenciado Luis Antonio Pérez Fraga, para que nos brinde unas palabras. Buenas noches, buenas noches en Veracruz. Bueno, pues ya el día de hoy se terminan los problemas, se termina el mal humor, se terminan las broncas en Veracruz y dejamos pasar la vida a la alegría, al buen humor. A la rumba y al desmadre y al desmadre que les gusta a todos los veracruzanos. Comienza, a partir de este momento, comienza a partir de este momento nuestro muy querido carnaval de Veracruz. Bienvenidos, carochos. ¡Fuerte el aplauso, chicos! Licenciada, buenas noches, les pedimos la palabra. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Listos para el carnaval? ¡Bien! Pues la verdad es que nosotros estamos muy contentos porque esta noche, como bien lo decía el Pollo, inician ya las fiestas. Nos olvidamos por cuatro días de los problemas, de todo lo que traigamos encima y ahorita el momento es para disfrutarse. Hemos estado preparando un carnaval muy bonito, muy familiar, seguro y sobre todo alegre, porque como ustedes saben, el carnaval de Veracruz es el carnaval más alegre del mundo. ¿A poco o no? ¡Bravo! Así que bueno, vamos a demostrarles a todos los turistas de que estamos hechos los jarochos. Que los jarochos somos alegres, que nos encanta la fiesta, pero que también somos gente respetuosa, responsables y que sabemos cómo festejar de manera ordenada. Muchísimas gracias a todos ustedes y no sé si sepan ya qué es lo que vamos a quemar el día de hoy. ¿Sí saben? A ver, ¿qué vamos a quemar? La inflación que, como todos ustedes saben, ha sido algo que ha venido afectando a todas las familias de todo México, a toda la economía familiar. Entonces, el día de hoy la vamos a quemar, vamos a quemar el mal humor y vamos a iniciar este fin de semana con alegría. Muchísimas gracias y enhorabuena. Bueno, pues ya darle comienzo a quemar a la inflación. Muchísimas gracias, licenciada Patricia Lobeira Rodríguez. Muchísimas gracias y por supuesto el presidente del Comité de Carnaval de Veracruz, Luis Antonio Pérez Praga. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Y ahora sí, chicos, precaución y, pues bueno, sí, de lejitos, ¿verdad? Como están todos los protocolos de seguridad, a sacar sus celulares porque vamos a pasar en este momento a hacer la quema oficial del mal humor. Ya por acá van a prender la antorcha. Ya quemar de una vez y con esto da inicio al Carnaval de Veracruz 2023. Así que, pues a todos ustedes los invitamos también porque después de esta, pues que vamos a quemar la inflación, tendremos también la presentación del poeta de Simero Félix Martínez. De aquí ya está con nosotros, ya está con nosotros. Los recibimos con un aplauso. Bienvenido, buenas noches aquí. ¿Cómo está? Saludos, buenas noches. De este lado, de este lado. Ahorita, en este momento, la licenciada se está acercando para ya comenzar en unos segundos, Chiqui Baby, a hacer la quema oficial y durante este lapso estaremos escuchando al de Simero que ya nos acompaña aquí, Félix Martínez González. Que por acá ya los medios de comunicación ya están tomando la fotografía para tenerla en todas sus portadas, tanto en periódico como también en los medios digitales. A continuación la escuchamos. Dale. Buenas noches, damas y caballeros. Aquí está Juan Carnaval, el que en menos de un segundo se escapó del inframundo listo para el festival. Veracruz, la capital mundial es de la alegría. Reina el gozo día con día. Aquí no existe amargura. Carnaval es la locura. Carnaval es la locura. Una hermosa fantasía. La que nos trae de cabeza. Que con esa su firmeza y con argumentos recios a los comerciantes necios subir precios les detenga. Para así al pueblo convenga seguir con los mismos precios. Palomilla bullanguera, proclama Juan Carnaval. Que comience el festival. Toda la amargura muera. Semana carnavalera. ¿Qué importa tanto calor? Fuera la pena y dolor. Que ningún perro nos ladre. Demos comienzo al desmadre. Quememos el mal humor. ¡Fuerte el aplauso para el poeta de Silpero, Félix Martínez Rodríguez! Y con eso damos inicio al carnaval de Veracruz más alegre del mundo. El carnaval de Veracruz 2023. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuerte el aplauso! Unas horas más nos vemos en lo que viene siendo ya el inicio del carnaval. Señoras y señores, amigos, no lo faltan de más que en el canal de YouTube viajando por... ¡Jarochas, jarochas, jarochas!